Este video, paso a paso, te ayudará a encontrar libros electrónicos de la Biblioteca Pública de San Francisco y sacarlos en préstamo. Con tu tarjeta bibliotecaria de SFPL y PIN, puedes sacar en préstamo libros y más gratuitamente. ¡Empecemos! Abre tu navegador web y teclea SFPL.org. Si quieres ver nuestro sitio web en español o chino, haz clic aquí y elige el idioma que prefieres. Para este video, veremos el sitio web en inglés. Empecemos nuestra búsqueda encontrando la casilla blanca con la flecha. Haz clic en la flecha y elige Books del menú desplegable. Busquemos The Poet X por Elizabeth Acevedo. En la casilla blanca de búsqueda, escribe el título, The Poet X, y luego presiona en la lupa. Esto te llevará a una nueva página con todos los libros con este título. Miremos lo que está en la pantalla más de cerca. Aquí está una foto de la cubierta del libro. El título del libro está en negrita. El nombre del autor está debajo del título, apellido, luego primer nombre. Puedo ver aquí que hay ocho listados diferentes de este libro. Si dice Book, eso quiere decir que es un libro físico. Y si dice E-Book, eso es un libro digital que puedes leer en un dispositivo como una computadora, tableta o teléfono. El año te dice cuándo fue publicado. Y aquí es como puedes tener acceso al libro. Si es un libro físico, dirá Available, si está listo para sacarlo en préstamo. Para libros electrónicos, dirá E-Book, seguido del tipo de app que necesitas para leer el libro. A propósito, también tenemos audiolibros donde puedes escuchar a una grabación de audio del libro. Si ves Downloadable Audiobook, puedes descargar esas grabaciones de audio a tu dispositivo. Nuestros libros digitales están disponibles para ser leídos en cuatro plataformas diferentes. Estas requieren que descargues una app gratuita, dependiendo de qué plataforma uses. Las apps son Oaxis 360, Libby, Simply E o Hoopla. Si encuentras tu libro digital en Hoopla, ¡buenas noticias! Puedes tener acceso inmediato a ese libro digital. No hay periodos de espera con los títulos en Hoopla. Por esa razón, usaremos a Hoopla como nuestra plataforma de lectura digital y descargaremos ThePoetX. Presiona en Instantly Available on Hoopla. Requires Registration. Cuando veas la cubierta del libro de nuevo, presiona en el botón azul que dice Borrow. Elige Borrow de la pantalla emergente para confirmar el préstamo. Ahora el libro digital será descargado a tu dispositivo. Haz clic en el botón azul Read para abrir el libro y empezar a leer. Tendrás tres semanas para disfrutar el libro electrónico. No te preocupes sobre su devolución, porque será devuelto automáticamente cuando se terminen tus tres semanas. Para leer libros digitales en tu dispositivo, necesitas descargar las applis gratuitas, Libby para Overdrive, Axis 360, Hoopla y Simply E. Ve a tu tienda de applis y descarga la app que quieres. Cada app requiere que establezcas una cuenta con un correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Necesitas tener disponible el número de tu tarjeta bibliotecaria y su PIN. Para saber más sobre descargar libros electrónicos, visita sfpl.org, diagonal e-books. Si necesitas ayuda en cualquier parte del proceso, llama a la Biblioteca Pública de San Francisco al 415-557-4400. O envía un correo electrónico a info arroba sfpl.org. Estamos listos para ayudarte. ¡Feliz lectura!